Cerro Largo Hacerlo a su manera, a la manera de Cerro Largo Con la azul y blanca en el corazón Cerro Largo puede Hacerlo a su manera Con José en la Intendencia Seguir la huella con renovación Cerro Largo puede Se comprometió y cumplió Junto al Villa, junto a Sergio Sigamos la huella, avancemos juntos Cerro Largo puede Hacerlo a su manera Con José en la Intendencia Seguir la huella con renovación Cerro Largo puede Con José Yurramendi Cerro Largo puede